Quisiera dedicar esta canción a todos los que no podéis ver A los de las luces al apuntador, a los del sonido y al del furgón A todos los que han hecho posible que estemos con vosotros hoy A todos los que con su esfuerzo han conseguido que suene este rock and roll de carretera Quiero que suene un rock de carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves Rock and roll de carretera, quiero que suene un rock de carretera Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves Unos dejaron en el viaje la piel, otros se aferran a una entre él Que no tiene parada fija En la frontera de la vida sigue la vía Sin tiempo apenas para vivir, de un lado a otro del país En el asfalto dejaron su vida, trabajando veinte horas al día Sin tiempo apenas para pensar, desmonta todo y vuelta a empezar Que ahí fuera empieza a sonar, que fuera empieza a sonar El rock and roll de carretera, quiero que suene un rock de carretera Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves Rock and roll de carretera, quiero que suene un rock de carretera Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves Rock and roll de carretera... ¡Gracias! Rock and roll de carretera, quiero que suene un rock de carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock and roll de carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock and roll de carretera, quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves.